Soñé que iba a cenar y no estabas tú conmigo mamá Papá, ¿dónde está mamá? Yo le pregunté y se echó a llorar Papá, no llores tanto y dime dónde está mamá No llores tanto que me vas a hacer llorar Tu llanto dice que ha pasado algo fatal Al fin, le contestó que papá Dios se la llevó El que está en el cielo lleno de felicidad Mientras yo triste, yo lo puedo, mamá Papá, ¿dónde está mamá? ¿Dónde está mamá? Papá, ¿y por qué papá Dios se la llevó? Dile a papá Dios que me atraiga a mi papá Que yo la necesito aquí Y él tiene demasiada gente allá Papá, trata de convencer a papá Dios Y si tú me lo convences, déjame que yo le hable Porque me has dicho que le hace mucho caso a los niños Que le fue tan bien como yo Y si no, que nos lleve a nosotros al cielo También a vivir con ella Junto con mi mamita ¡Oh! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mami! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, pero que tú estás viva! ¡Era un sueño! ¡Era un sueño! Tú estás aquí conmigo, mamá ¡Tú estás viva, mamá! Al despertar que la primera que me encuentro Fue con la carita linda de mi madrecita querida ¡Te quiero, mamá! ¡Te adoro, mamá! ¡Mírame cómo voy a ir, mamá! ¡Muy lleno de felicidad! Va bailando Wilfridín Porque tiene a su mamá ¡Muy lleno de felicidad! Va bailando Wilfridín Porque tiene a su mamá ¡Cómo baila Wilfridín! Porque tiene a su mamá ¡Cómo baila Wilfridín! Porque tiene a su mamá ¡Muy lleno de felicidad! ¡Suena Chaldi! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video